El domingo 5 de marzo se jugó una fecha más de la Liga Deportiva Parroquial Santa Cecilia en su cuarta fecha. El Club Deportivo Mariscal Sucre empató 1-1 con Jaime Hurtado. Atlas le ganó 2-1 el conjunto del Sporting Juvenil. Athletic derrotó 2-0 a Santa Rosa. Lago Sporting Club cayó 1-2 ante Real Sucumbíos. Plan Victoria sigue siendo el líder al ganarle 4-1 al Caterpillar. El Nacional Santa Cecilia cayó 2-4 ante el Independiente de Mariscal Sucre. En esta jornada descansó el Real Sociedad. Con estos resultados la tabla de posiciones queda con Plan Victoria como líder con 12 puntos más 15 de diferencia. Seguido por Real Sucumbíos que también tiene 12 pero más 7 de gol diferencia. Athletic se ubica en el tercer lugar con 9-11 seguido por Independiente Mariscal Sucre que tiene 9-9. Quinto lugar para el Nacional Santa Cecilia que tiene 7-2. Atlas es sexto con 6-1. J-H aparece séptimo con 4-4. El Sporting Juvenil se ubica octavo con 3-6. Real Sociedad tiene 3-8 en el décimo lugar. El Santa Rosa con 2-4. El Club Deportivo Mariscal Sucre que por fin sumó un punto tiene 1-6. El Lago Sporting aparece en el décimo segundo con 1-8. Y en el último lugar Caterpillar con 0-7. Este domingo 12 de marzo se jugará la quinta fecha en el Estadio Parroquial de Santa Cecilia. A las 8 de la mañana Plan Victoria enfrentará al Independiente de Mariscal Sucre. 10 horas de Sporting Juvenil se enfrentará a JH. 12 horas Real Sucumbíos se enfrentará a Caterpillar. 14 horas Atlético enfrentará al conjunto del Lago Sporting Club. A las 16 horas Santa Rosa lo hará ante el Atlas. Y a las 18 horas el Mariscal Sucre enfrentará al Real Sociedad. Descansará en esta jornada el Nacional Santa Cecilia.